Hablamos un poco de la realidad en el desarrollo de las noticias y en este bloque les contamos que ustedes lo deben haber sentido en el bolsillo, la semana pasada, hasta la semana pasada había un aumento del 15% en la panificación, pero han subido todos los otros productos, el resto de los productos, incluso hasta el plástico con el que se realiza el envase, además de las mantecas y todos los productos para la facturación, digamos. Lo cierto es que el próximo lunes también vendrá un aumento para el pan. Nosotros vamos a modificarlo a partir del día lunes que viene con un 15% de aumento, el querer saber los precios, los de hoy día tenemos la semita, tenemos a 100 pesos, tenemos el pan a 1.330 y las facturas muy económicas a 1.850 en la docena. Lo que pasa es que no hemos subido en estos días, siendo que ha subido, o ayer subió el gasoil, no valvariedad y todo lo demás, pero nosotros nunca nos desesperamos porque tratamos de tener también la venta, porque si subimos, subimos, la gente no le alcanza, entonces hemos tratado de esperar un poquito para poder ver la posibilidad de que se aumente la venta, porque nosotros ganamos de lo que vendemos. Gracias. 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 Gracias.